Con todo el corazón, una tus manos, una tu voz y alaba al Señor con todo el corazón Que el Señor te ha bendecido iglesia, que te acionas tus manos y aplaudas al Señor Que soplas al Señor Cada paso que das, por la acerera en que vas, ay Dios Cada paso que das, por la acerera en que vas, ay Dios Cada paso que das, por la acerera en que vas, ay Dios Cada paso que das, por la acerera en que vas, ay Dios Cada paso que das, por la acerera en que vas, ay Dios Cada paso que das, por la acerera en que vas, ay Dios Cada paso que das, por la acerera en que vas, ay Dios Cada paso que das, por la acerera en que vas, ay Dios Cada paso que das, por la acerera en que vas, ay Dios Cada paso que das, por la acerera en que vas, ay Dios Cada paso de la gente con la cera entre las manos Y Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, mira bien el camino donde vas Y Dios te ve, 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 Dios te ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo! ¡Santo, santo! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Y con el creer! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor 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 Aprovecha tu riesgo Confiesa, victoria Si, espada de Dios Decreda, victoria Vamos Señor, señor Vamos Si Llename, llename Llename, llename Llename, llename Llename Señor Señor, Señor Sáname, 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 sáname Sáname con tu poder, sáname con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, 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 sáname con tu poder Señorita, señorita, vamos, vamos Lléname, 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 lléname Sáname, 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 sáname Vamos, 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 vamos Bienvenido Padre, bienvenido el amor Bienvenido Dios, salve su amable Bienvenido Padre, bienvenido el amor Bienvenido el amor Salve su amable ¡Gloria! Sí, 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 sí Que se mueva el poder de Dios Que se mueva el poder de Dios La gloria de Dios Sí, 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 la gloria de Dios Esta de este lugar La gloria de Dios Esta de este lugar Esta para sanar Esta para liberar Esta para sanar Esta para sanar Esta aquí Esta aquí Esta aquí Esta aquí Esta aquí Poder me te costé Poder me te costé Poder me te costé Poder me te costé Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no es más muerto Él está vivo Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está ahí Él está ahí Él está aquí Él está ahí 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 Más, 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 más poder Más, más poder, más, más poder Al lado mi hermano Al lado mi hermano Al lado mi hermano Acá me caminó Yo soy de los manos Yo soy de los manos Está aquí ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vale, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Ahora, su presencia es el que te abraza Su presencia es el que te llena Es su presencia Chachón, chachón Chachón Chachón, 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 noves, noves Chachón, 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 noves, noves Chachón, 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 noves, noves Se va a romper toda la cadena Ahora Ahora Se va Se va Se va Se va Cuando te siento Desamparado Soprimido Cuando siento que a mi lado Tú no estás De repente La mano Sobre mi ojo Y al donar mi rostro Que perdón Que perdón Tu bebo acá De tu bebo De tu bebo De tu bebo De tu bebo Cuando siento que a mi corazón se unen De tu bebo acá 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 Vamos adelante De tu bebo acá De tu bebo acá De tu bebo acá De tu bebo acá Es el que te toca, es el que te llena Es el que te abraza con su presencia Gracias a Dios Gracias por tu presencia Gracias por amarnos Gracias por estar con nosotros Gracias por abrazarnos con tu presencia Gracias por abrazarnos con tu presencia Gracias por abrazarnos con tu presencia